Reventó Rossi, Nacional tuvo dos, una muy clara convergencia y la tira afuera. Otra de Carvallo que atajó Rossi, pero en cualquier caso Jorge hasta el momento te diría... Ojo, ojo que recupera Costa en el ataque, falló Marichal en la salida. Se manda Agustín por la izquierda, va trepando por aquel sector, levantó la cabeza, espera Salomón, pero elige tocar a Tanás. Atrás con Rodales, el derecho que hoy va por Zurda, devolvió para el futbolista Ugretta Vizcán, se la sirve por abajo, Salomón... ¡Gol Urreta! ¡Gol Urreta! ¡Gol de Rentista, Jonathan Matías, Urreta Vizcaya! Falló Marichal en la salida, tricolor. La movieron bien entre Rodales y Agustín Acosta. Acosta sirve el centro, buscando a Salomón, buscando a Villar y justamente esos dos atrajeron todas las marcas tricolores. En el segundo palo apareció Urreta, la tuvo que empujar y la mandó a guardar. 19, primer tiempo, gana Rentistas en el Gran Parque Central. Todo arranca de un error en el fondo del tricolor. ¡Otra vez un error en el fondo del tricolor! Pero después lo que hace Rentistas es muy bueno, muy práctico, en muy pocos movimientos, un par de toques y la bola que cae desde la izquierda al centro del área. En la primera situación, en la primera aparición de Salomón Rodríguez, no aparece la resolución de la jugada. Pero muy atento estuvo Urreta Vizcaya para llegar desde atrás sobre el segundo palo, prácticamente sin marca. Todos lo vieron pasar al balón y nadie lo vio llegar a Urreta, que simplemente puso su pie derecho para poner las cosas sorpresivamente 1 a 0. Y Nacional venía mejorando en ataque, no se veía que pasaba en defensa, está cada vez peor. Lo aprovecha Rentistas, la verdad, un muy buen centro, nadie despeja. Entra por el segundo palo Urreta, la toca prácticamente sobre la línea, nadie llegó a cerrar. Rentistas es la primera vez que pisa la área de Nacional. Golazo de Cololo. A ver, ahora llega al centro Zurino, al medio, Ramírez, 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 Ramírez... ¡Gol! Gol, gol de Nacional Santiago, Valentín Ramírez, el duco, el mercedario. Otra vez apareciendo el momento clave para generar la alegría hacia el pueblo tricolor. Zurino se mandó por derecha, levantó el centro y este no perdona. En 24 lo empata el mercedario, Ramírez dice, Nacional y Rentistas 1 a 1. Cuando tenés luz, tenés luz. Cuando estás tocado, estás tocado. Cuando tenés condiciones, tenés condiciones. El equipo de Nacional para el Clásico tiene que ser primero Ramírez, después los otros 10. Yo creo que hay jugadores que, como dice Oscar, están tocados con la varita mágica, ¿no? Ha jugado 10 minutos en el campeonato, ya lleva 3 goles decisivos. Y este es un gol muy importante. Si Nacional demoraba en empatar el partido, se le podía complicar. Zunino roba el balón, la mete en el área. Como 9, apareció y la puso donde hay que ponerla. Imposible para cualquier arquero. Golazo de Cololó. Gol. Encina contigo. El pelotazo de Rossi buscando a Salomón Rodríguez. Empuja ante Almeida, deja seguirle o danza a Polenta. Pone el cuerpo, pone las nalguitas, la protege y va ahora el número 3. Polenta levantando el árbol, buscando a Vergesio. Queda corto el pelotazo, salta y gana sin Morrizomarela. Jugando atrás ahora para Lucas Morales. Se manda el ex hombre de Wanderers. Juega por abajo, juega mal. Rebota en el camino y le vuelve a quedar al 13. Ahora sí juega bien para Paiva. Ahí está Leandro, giró, tocó y arrancó. Ahora vino juego para Salomón Rodríguez. No pudo controlar y es Ramírez el que se la queda. Y de primera juega para Leandro. Y arranca Fernández por adentro y puede venir el segundo. Tocó a la izquierda para Ramírez. Santiago va como puntero ahora. Se mete su nino al área. El centro de Ramírez llega para Vergesio. La aguantó de espaldas, termina cayendo. Pelea 3 a penal. Penal, 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 penal. Penal, 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 dice Leodán. Penal, 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 dice Leodán González. Debo reconocer que a tiempo real me quedan serias dudas. Pero ahí va. Leodán dijo penal. 3 anticipó. Lo tocaron. No, 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 tocaron. Ve lo penal para Nacional. Yo comparto sin ver repes. Comparto lo que cobra Leodán González. Como decís vos, ahí va y la van a chequear. Pero tengo que ser sincero y honesto conmigo mismo. Lo que vi es una jugada de penal. Para mí sin repetición es terrible penal. Capaz que después vemos que 3 a tapar a ir a hall. Bueno, te voy a decir la sensación que me dejó a mí. Idéntica a la del penal que le pitan a Progreso contra Leandro Fernández. Que él ve que el zaguero le puede llegar a puntear y se tira de cabeza. A ver, a ver, a ver. Acá está la repe clarita. Se tira. Para mí se tira. Hay un toqueteo. No lo tocaba. Sí, pero te voy a decir algo. Te voy a decir algo. Si el árbitro a tiempo real vio penal, capaz que está bien que mantenga la decisión. Sí, sí. Yo creo que si no lo hubiera cobrado y le llamaban del bar para revisar. Es un toquecito que para mí no lleva a desestabilizarlo. El toquecito está, pero es mucho más lo que, entre comillas, exagera a Teresa que la falta realmente. Pero no es para poner el grito en el cielo en ninguno de los dos casos. Yo no lo cobraba. Si el árbitro no lo cobraba a tiempo real, está bien que respalden su decisión. Lo que acabas de decir está bien. A tiempo real para mí es penal. Después viendo la... Se viene el penal. Vergesio, 41. Gonzalo, tapó Rossi. Gonzalo otra vez. No pudo. No pudo. No pudo. Vergesio que se agarra la cabeza que no lo puede creer. Rossi monumental. Se tiró a su pan izquierda y con el botín con la puntita del pie derecho. Logró rechazar el penal. Después Vergesio no pudo meterla en el rebote. Tremendo lo de Rossi. Llamativo por demás lo de Vergesio. La peor racha de Vergesio en Nacional. No tengo la menor duda. Llamativo por todos lados. Sorpresivo por todos lados. Hay un remate potente, fuerte. Buscando así de esa manera asegurar como se dice habitualmente el penal. Lo termina tapando Rossi con uno de sus pies. Y por ahora la cosa está uno a uno. Por ahora. 42. Jorge, juego detenido. Rossi sentido. Nicolás le tapó el penal a Gonzalo. Notable, Rossi. Ya lo de Vergesio es preocupante. Y te voy a decir una cosa. Con sentido común está todo bien. Yo no sé si esa pelota no la van a tener que hacer revisar. Y patear de vuelta para mí. Rossi adelanta el pie de atrás. Más de lo que lo ha adelantado Centurión o algún otro que lo han hecho repetir el penal. Bueno. Habrá que ver esto que dice Jorge. Pero haciendo memoria rapidito. Willy me va a ayudar seguramente. Para mí es el tercer penal que tiene Nacional en el clausura. Uno lo mandó a guardar Vergesio con Sudamérica. Que fue el último gol de Gonzalo. Sí. Y otro se lo ha perdido con Progure. ¿Y sobra? Sí. ¿Está bien lo que estoy diciendo? Sí. Bueno. 42 y medio. Seguimos 1 a 1. Necesitas alquilar un auto. No lo dudes más. Llamá a Gif Rentacar. 20 años de experiencia. Garantizan confianza y seguridad. Gif Rentacar. Cuadrín Miguel. Y se ateres por 2.900. 3-3-0-3. Bueno. Debo decir que no comparto ahora viendo repetición lo que decía Seré. No. A mí a tiempo real me había quedado una imagen o una sensación de que podía existir adelantamiento. Viendo ahora la repe. No es del todo clara tampoco. Pero me parece que hay una posibilidad de que haya mantenido uno de los pies en la raya a la hora de impulsarse para sacar la pelota. ¿Sabés lo que yo veo? Claro. La imagen la muestra más frontal. Como que él pega un salto con los dos pies así adelante. En el momento que pega el salto la única posibilidad que hay es de que haya estado parado adentro del arco y por eso cae con un pie apoyado en la raya. Lo están atendiendo justamente en el pie derecho. El pie que salvó el penal que ejecutó Bergesia. 1 a 1. Willy. Dale a informar. Informa Nino Muebles. Seguinos en Instagram. Arroba Nino Muebles Uy. Siguiendo con el tema de los penales. Es verdad lo que decís. Gonzalo Bergesio hizo uno. Lo convirtió. Después ejecutó uno contra Progreso que fue en la segunda fecha. Rodrigo Formento a los 73. Se lo atajó. Pudo ser el 1 a 1 de un partido que terminó perdiendo Nacional 1 a 0. Y te recuerdo que el último gol de penal que anotó Bergesio, que fue el último gol de penal de Nacional, fue el 25 de septiembre por la tercera fecha en el Parque Alfredo Víctor Viera. De este clausura, cuando Nacional le gana a Sudamérica 2 a 0. Y a los 89 el cordobés puso el 2 a 0 de un partido que terminó así. Único gol que tiene Bergesio en todo el clausura, ¿me dijiste? Sí. Muy curioso, ¿eh? Muy curioso. Bueno, Rossi sentido, 44. El tiempo pasa, el juego sigue detenido en el Gran Parque Central. Ahora somos socios en el Círculo. Los socios de Foranza no pagan órdenes. Afiliate al 1-870-1-Círculo-Católico.com. Bicírculo-Católico. Estamos con vos. Y de repente algún hincha de Nacional se enoja conmigo. Pero más allá de que lo de Ramírez fue muy bueno en esta primera parte y que hay algún otro futbolista de Nacional para destacar. Creo que el mejor del primer tiempo termina siendo Rossi, Oscar. Y sí, no, nadie se puede enojar. O sea, si se confirma esta atajada del penal, más la que estuvo con Carvallo en los primeros instantes del partido, más la que estuvo contra Carvallo que era imposible de atajar, más alguna otra bocha descolgada, la verdad que sin duda termina siendo importantísimo, mucho más con el partido 1-1. Sin duda, uno de cada lado, Rossi y Ramírez, más importante Rossi que Ramírez. De eso no tengo ninguna duda. Bueno, el penal está absolutamente laudado, que lo erró Bergesio, lo atajó Rossi y chao. El juego está detenido porque Rossi sigue sentido y tenemos 44,50 de lo que será mínimo 49 en el primer tiempo a esta altura. TCC es el único que te da el mejor entretenimiento de la TV con Internet de Antel. Contratá TCC HD junto con el plan de Internet que prefieras al 2410 1616 o en tcc.com.uy. Bueno, pará, 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 porque pensé que estaba laudado, pero en el momento que dije eso, Leodán se llevó la mano a la oreja y ahora va a revisar al VAR. Posible adelantamiento de Rossi, posible penal sobre Bergesio en el rebote. Otra cosa, no se me ocurre, que pueda estar revisando. Igual, no sé qué revisa, pero yo te dije lo que me pareció a mí y ya te digo, la reiteración no me permite asegurar nada. Tengo la sensación que Rossi salta con los dos pies hacia adelante. Igual hay un tema, hay un tema y a mí esto me vuelve loco. Ahí está, viste. Ah, están buscando otra cosa. Están revisando posible penal sobre... Ah, no, 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 no. Están revisando posible adelantamiento de Rossi. Bueno, la verdad, si pistan que se adelantó Rossi, no se puede jugar más al fútbol. Oficialmente... Es lo que vengo diciendo hace mucho tiempo, hace mucho tiempo. Lo que no entiendo es, en una cuestión matemática, que tenga que ir a ver la... ¿Cómo que lo llaman el offside? Claro, es como el offside. El offside, salvo que alguien intervenga, o sea, que alguien participe y sea un tema de apreciación y de consideración del arbitro, está bien. Hay que repetir el... No puedo creer, no puedo creer, no puedo creer. No puedo creer, no puedo creer. La verdad es que le hacen mal al fútbol esto. Y acá no tiene nada que ver nacional, ni rentista, sino es un tema de colores. Bueno, te lo dije en el primer momento, lo que me había parecido. Sí, la verdad es que Cerela vio bien. En realidad no es que Cerela vio bien, para mí Leodán la vio mal. ¿Qué querés que te diga? No, a ver, acá hay que poner blanco sobre negro, porque hay cosas que no podemos dejar pasar. El reglamento dice que si está un milímetro adelantado el pie de apoyo, si está el VAR, lo tienen que hacer patear de nuevo, ¿sí? Eso es el reglamento. ¿Tenía un milímetro adelantado? Me parece que sí. Sí, sí. Me parece que sí. Ahora, ahora, dicho esta parte reglamentaria absurda y ridícula, acá la vamos a ver. Acá va a ser el saltito con los dos pies, mirá. ¿Viste? Pero tiene el pie derecho. No, no, pero está, salta. Y el taco, el pie derecho está sobre la línea. Y el taco... Bueno, 47 del primer tiempo, tiene revancha, Bergesio, que va a rematar el penal, buscando poner en ventaja a Nacional. Transmite tu gemía. Hacia el arco de las carones va a llegar Gonzalo. Tapó Rossi, increíble. Tapó Rossi, increíble. Tapó Nicolás Rossi. Y me quedo sin palabras, pero me acuerdo de que este hombre, con sus tremendas intervenciones en los penales con Liverpool, fue el que metió a rentistas en Copa Libertadores. Claro, claro que no es casualidad. Claro que hay arqueros que son atajadores de penales. Y Rossi deja en evidencia que es uno de ellos, Oscar Velo. Sí, a ver, un animal atajando penales, un animal, una bestia, dos consecutivos, repito lo que dije anteriormente, una pésima racha, la peor de Bergesio en Nacional. Están chequeando de nuevo a ver si se adelantó o no. La verdad, esto es ridículo, vergonzoso. Pero no es vergonzoso lo de Leodán González. Lo va a patear de vuelta. Oscar. La que se viene, pero aparte voy a decir, lo digo ahora. La que se viene, la que se viene, que la aguanten. Bueno, no, pero... Que la aguanten, que la aguanten. Oscar, en este... Esto es ridículo. Es ridículo el reglamento. El reglamento. El reglamento. Pero es ridículo que no apliquen un poco de sentido común. Porque ahora ellos mismos se están metiendo en una que no puede salir. Se anularon en la anterior, y en este se adelantó. Lo tienen que anular de nuevo. Claro, para mí es que se adelantó más todavía. Y acá se adelantó más todavía. Se adelantó más. Para mí, cuando lo pateó, no quise decir nada, ¿eh? Porque vos estabas hablando otra vez de Bergesio. Yo te voy a decir una cosa. Te lo voy a decir antes del penal. Yo le dije a Wyn. Bergesio no puede patear el penal. Lo tiene que patear otro. Ya está, cualquiera. Que lo patee Martín Rodríguez. No, pero esto está matando al fútbol. Confirmado, se repite. Sí, sí, sí. Esto está matando al fútbol. Hinchas de Nacional. Acepto todo tipo de insultos. Me pueden escribir y no tengo ningún problema. No es contra Nacional. No es a favor de nadie. Pero esto está liquidando al fútbol. Esto es lamentable. Bueno, pero yo quiero decir una cosa, Oscar. Acá yo creo que el VAR ayuda. ¿Está bien? Ayuda. Pero mirá qué ha pasado muchas veces en la historia. Que a los arqueros que han atajado penales se lo han hecho patear de vuelta sin VAR. Porque se adelantaban. Esa es la realidad. Jorge, ¿vos viste lo que fue el adelantamiento en el primer? No, en el primer penal ni que hablar. No, no. 49 de 51. Tercer penal seguido por Nacional. Y lo va a pasar. Pará, déjame decirte algo. Déjame, porque van a demorar un poquito. ¿Vos decís? Un poquito. Me parece que sí. Mirá, acá está sacando la tarjeta. Yo le pregunto a Jorge, vos sos el arquero. Atajaste dos y en los dos te adelantaste y te lo no. ¿Qué haces? Te tenés que quedar en el medio paradito esperando a ver si Borgesio elige el medio. Ahora va Fernández. No podés hacer otra cosa. Ahora va Fernández. Bueno, el que sea. ¿Qué vas a hacer? Amarilla, si no me equivoco, para Jaume, el técnico de retistas. No sé para quién. Fui arquero, siempre di un pasito. Quizás en alguno me cobraron, me hicieron patear de vuelta. Lamentablemente, pobre Rossi. 50 de 51 en el Gran Parque Central. Penal para Nacional. Que dos veces rechazó Rossi, pero hay que repetir, dice el árbitro. Porque el arquero se adelantó un milímetro. ¿Qué le importa eso al pueblo tricolor? ¿Qué le importa eso a Leandro Fernández? Que se prepara para rematar con pierna derecha. Transmite tu yeimía. Ahí llega Leandro. Gol. 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 De Nacional Leandro Fernández. La cruza y más allá de que Rossi adivina, vence la resistencia del arquero y sale a gritarlo con Vergesio Nacional 2. Rentistas 1.50 del primer tiempo. Un argentino sacando la cara por el otro. Más allá de toda la vergüenza que pasó con los penales. Y esto es a mi consideración. Vergüenza lo que pasó con los penales. Leandro Fernández ejecutó notable. En un primer tiempo que había sido bueno. Y hasta muy bueno por momentos de Nacional. El número 11 tricolor. La pone contra el palo. Rossi emboca el lugar. No llega a poder desviarla. Y Nacional seguramente se va a ir al descanso con un merecido. Más allá de todo esto con los penales. 2 a 1. Y lo mejor que hizo Vergesio en este primer tiempo fue dejarle patear la tercera vez a Leandro Fernández. Lo patea muy bien fuerte abajo. Otra vez Rossi toca la pelota. Anda al clarito para los penales. Nacional convierte luego dos penales el tercero. Igualmente en el primer tiempo hizo mérito suficiente como para irse ganando. Golazo de Cololó. Y qué curioso. Leandro hizo el gol y lo fue a gritar con Vergesio. Hay córner para Rentistas. 6 y medio. Segundo tiempo. Desde la izquierda otra vez levantará un retabiscaya. Ahí viene el rayo con el envío cerrado. ¡Salomón! ¡Gol! ¡Rodríguez! ¡Gol! ¡Gol de Rentistas! El polaqueño, el goleador del Renta. Ederson Salomón Rodríguez aprovecha un centro cerradito durante la bicaya. Para mí falla el arquero Martín Rodríguez. Y lo aprovecha el otro Rodríguez Salomón para empatar el partido en 7 del complemento de cabeza. Salomón dice 2 a 2. Y acá Salomón Rodríguez empieza a entrar respuestas a lo que nos preguntábamos hace un rato. Si es que tenía la chance, Rentista, de poder otra vez igualar el partido ante un nacional que estaba en ventaja. El centro es bueno, el arquero no responde, la defensa tampoco, Salomón le cabecea al lado. Es bueno el movimiento del atacante, es preciso el cabezazo del 9 y es un gol importantísimo para Rentistas en el ánimo positivo y para Nacional en las dudas que le genera. El centro de Urreta fue muy bueno, pasado al segundo palo. Se queda la defensa, se queda el arquero, entra Salomón sin marca, cabecea. Y yo decía hace un ratito, ¿no? Nacional, la defensa puede hacer todo lo posible para que el equipo Albo no gane este partido. Golazo de Cololó. Contame Willy, contame.